buena gente de youtube quien les habla es su amigo anime john y esta vez traeremos este grandioso juego software el legacy lega así que lo que más chavo tenemos el jueguito aquí con esta bc game soy el gamer caraquillo no mentira bueno como ven que ven la descripción ahí ven lo que dice ahí no voy a decirlo por aquí porque bueno pero vamos a probar con la rtx 3060 ti modelo de bg a xc y con el procesador y 5 12 mil 600 k tenemos 16 gigas de rand de dr4 de la marca corsé y vengues pero son las pruebas y que pendientes tenemos pero con su ahorita con todo cerrado está consumiendo 13 gigabytes vamos a iniciar bueno yo ya había creado el personaje porque bueno no vamos a hacer todo eso para jugar no se amale aquí y iniciamos de una vez también vamos a explicarle que tenemos aquí en la pc estamos usando disco duro de mecánico y su m punto 2 pero bueno esto es brutal hermano está bien mire cómo se ve eso de brutal vamos a dejar la cinemática para que ustedes lo disfruten un poco tome se recuperará una poción hervo vitalizante qué ha pasado pobre jorge no puedo creer que qué le habrá pasado a ese monstruo atacar un carruaje en el aire un dragón normal nunca profesor señor dónde estamos no estoy seguro pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador un traslador un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto como vemos tenemos mirado unos 120 unos 130 fps ya me encuentro el señor por aquí vamos a ver si ahorita podemos ver la configuración de la no sabemos quién creó este traslador ni por qué bueno aquí no estamos moviendo pero vamos a mostrarle a a ustedes ustedes la configuración gráfica que está usando en este momento esto es en ultra todo reflejo esto no lo estamos usando podríamos podríamos activarlo pero bueno decimos que no vamos a darlo así tal cual tenemos decimos que no y si nos vemos aquí arriba tenemos así vamos a decirle que si tenemos aquí el monitor que estamos usando la tenemos equipo de escalado envidia de lss y estamos usando envidia de lss calidad en calidad verdad este la velocidad de fotograma la tenemos desactivamos bajar así un rato y después la vamos a limitar al máximo que es el que usa mi monitor porque bueno aquí yo no lo disfruto verdad porque son 130 fps y mi monitoreo es de 75 hercios y que bueno vemos el consumo del procesador esto es muy mínimo temperatura del procesador temperatura del gpu es decir que el traslador debía llevarnos allí así es no ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos pero miriam envió ese traslador a george por un motivo y me parece que ella y ahora george murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce y si está seguro de que está bien no es mucha molestia me gustaría echar un vistazo desde luego bien veamos si encontramos un camino por tenue que sea no cuidado pero miren eso muchacho vaya con cuidado miren todo esto se ve brutal vamos a jugar un rato y vamos a probar ahorita sin el de lss de envidia oye que podrían podríamos probar vamos a ver vamos a ver qué hace espero que el juego no se tenga que reiniciar porque bueno sería otra otra grabación pero vamos a ver lo que habíamos visto de referente a lo de el reflejo de rayo vamos a decirle que sí que sí y bueno en la corrupción vital también que sí decimos aplicar ajustes aceptar dice que hay que reiniciar pues eso es lo malo que no no podemos hacer esto perdida en el tiempo pero bueno hay que reiniciar entonces es lo malo entonces bueno como no se puede usar vamos a dejarlo un pedacito vamos a robarlo así un poquitico pero podemos ver que no sé dónde llegó a sus manos el traslador pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda marico eso parece una peli no descendente por aquí marico pero si camina juz de lento pero señor porque buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico hablaba del bien que podía hacer pero la magia no es distinta de cualquier otro poder lo que importa es quien la maneja si ustedes quieren ver más gameplay después de tarjeta gráfica y eso es algún tipo de configuración lo escribe en los comentarios y bueno se colocó ahora en próximos vídeos alguien quería bloquear este camino veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando hay que te quiere que les muestre mi varita quiere ver mi varita quieres ver mi varita vamos a ver agarra ahí mi varita a ver a ver pendiente había una vez este tipo se parece a mí vamos a ver y lánzale ya excelente ajá usa la cámara para seleccionar los objetivos si prefieres seleccionar el tío mover el avatar a continuar ok mierda bueno podemos bueno volverlo a dejar como está porque bueno si no se va si no se va a disfrutar lo que estamos usando entonces no estaba en ultra a ver esto es lo del break tracing supongo yo no sé mucho muy 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 sobre la gráfica pero bueno aplicamos ajustes y por lo que se ve se ve todo excelente ya va venga pues se rompió así a lo malandroso y ahora rompelo 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 pero deja la agresividad vale así no maricón ¿cómo te subiste ahí? el toque de Spiderman ya porque el tipo maricón se fue por allá espérame ahí su habilidad con la varita mejora con cabeza gracias señor este bicho tiene que ser un de pato araña con la varita la vaina ¿quieres ver mi varita? ya estamos llegando es ahí delante ¿quieres ver mi varita? ¿quieres ver la marita? tenga cuidado reparo 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 Que esto es lo que usa mi monitor en realidad Ya va Y luego creo Que me faltó algo Si pongo los FPS Y pongo la sincronización vertical Ok Para que no haya esos rayitos que aparecieron ahí No sé si ustedes lo lograron ver ¿Y qué le digo ya? Y le doy para atrás ¿Ves? Ahora cuando había los movimientos La sincronización vertical lanzaba unas rayitas ahí todas raras Bueno, ahí no se nota ahora Pero bueno, aquí estamos jugando ¿Vieron que las temperaturas bajan? Cuando no se usa tanto FPS Yo siento que, bueno Que un juego tan de fluido a 60 FPS Para mí está bien Eso es lo que yo pienso Echemos un vistazo A ver si vemos algo Fuera de lugar Oye, pero te deja que Lás a la IP Ok El minimapa te muestra los alrededores contigo En el centro Tu objetivo actual Pulsa para acceder al detalle del objetivo de la misión Ok Ok Pero ¿Cuál es la agresividad, mano? No entiendo ¿Y qué hay que hacer, papu? Ahí vi algo, ahí vi algo Investigar Profesor Es una especie de mural Profesor Es una especie de mural Ah, profesor Es una especie Así Toda rara Ay, profesor Usted como que me quiere ver la varita, ¿verdad? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Sube por aquí? ¿Cómo hago para ver para allá arriba? Ah, y me preguntáis cómo llego hasta allá ¿Por aquí? Profesor ¿Esta estatua? Este puede haber sido su hogar Bueno, pues Creo que hay que Seguir investigando Vamos a verlo por aquí A ver, hasta aquí arriba Oda John Lee, John Lee, pote Bien 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 ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada Ese brillo otra vez Como el del recipiente del traslador Mierda ¿Y ahora qué hacemos? En nombre de Merlin Por el corazón de Godric ¿Dónde estamos? No me lo creo Marico Marico, se pasaron Qué chulo, weón Mira que hay un tipo durmiendo ¿Hola? Vamos a ver ¿Qué pasa en esta parte? Vamos a ver Marico, pero se ve brutal ¿Verdad? De pana que Los juegos ahorita son Había que tener una computadora nueva Porque mi computadora vieja No Los juegos andaban de Malísimos No puede ser Bueno, eso es que escuchan ahí En mi silla Un momento Está mala Bienvenidos al Banco Mágico Gringos Cámara número 12 Supongo Exactamente ¿Cómo? ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí Pues claro Bien, por aquí No se separe Ustedes primero No saquen las manos de la vagoneta A menos que deseen perderlas Sí ¿Cuántas cámaras hay en Gringos? Cientos De hecho Pasaremos por unas cuantas De camino a la cámara 12 Justo ahora Estamos bajo el vestíbulo principal Las que ven son las más nuevas ¿Son comunes las entradas privadas Al Banco de Gringos? Son de lo más inusual Solo alguien de gran poder y riqueza O ambos Solicitaría un servicio así Hay que coger aire ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento Es una medida de seguridad ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella Estamos pasando por las cámaras más bajas ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringos Hace más de cuatro siglos Se encuentra en la parte más profunda del banco Acomódense Falta mucho para llegar Excelente Se ve interesante el juego O sea, yo no Nunca lo había jugado Así que Cámara 12 Un día importante Adelante Profesor El brazalete que llevaba ese guardia brillaba ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro Vi ese mismo brillo en el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende Vigila a la sección más antigua del banco Ya casi nadie en la visita ¡Hemos llegado! Y suena como la canción de Harry Potter ¿Cuánto se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años Marico, que bizarro Marico Vamos a ver el secreto de la cámara Bueno, aquí yo... Uh, busca, busca Y bueno, hay algo más que buscar Ah, sí, me puedo montar aquí Ah, aquí camina lento No puedo saltar Pero me tengo que meter para acá, supongo ¿Qué cree que debemos buscar? John Lee Gamer No lo sé Señor, me preguntaba si podría Las opciones de la cámara doce indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave Y después cerrar la puerta ¡Alto! Mucha suerte Profesor Vaya, eso no me lo esperaba Pensemos Tiene que haber algo aquí Mmm, rebelio, tal vez ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador Qué mejor momento que este Veamos que se nos pasa por alto Prepare la varita y céntrese Ah, puse la L para Sujetar bien la varita, ok Y diréla por la guía del símbolo Aprende el hechizo, ok Ok ¿No es así? ¿Rebelio? Ahí, he visto algo Acérquese un poco y pruebe de nuevo De pana A ver, lanza rebelio ahí para que re Una puerta Mierda, marico Bueno, es chulo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá un modo de Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir Diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara Detrás de usted ¡Rebelio! ¿Qué debo hacer ahora? A investigar, coño de su madre Bueno muchachos, vamos a dejar este gameplay hasta aquí Si quieren, como les dije Otra parte de este videojuego Puedo subirlo al canal de YouTube Puedo hacerlo más rápido que antes Y mostrarles otros aspectos Si hay alguna configuración que alguien quiera desear Con la empresa que yo tengo Ver que puedo toquetear Y ustedes me dicen Me lo comentan Y bueno, yo lo hago Así que nos vemos Gente de YouTube Tres, 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 Tres Gracias por ver el video.